700 millones es la cantidad real de personas que no saben de dónde vendrá su próxima comida. ¿Se pueden imaginar eso? En un mundo donde la comida se desperdicia todos los días, casi 800 millones de personas van a la cama con el estómago vacío. ¿Por qué está sucediendo esto ahora? ¿Por qué después de décadas de avances nos encontramos retrocediendo en una lucha tan básica como es la alimentación? Primero, reconozcamos una realidad. La guerra y el cambio climático o cambio en los patrones de las lluvias, como quieran llamarlo, están en el centro de estas crisis. Donde hay conflictos, inevitablemente hay hambre. Tomemos como ejemplo Ucrania. El país es responsable del 10% de las exportaciones mundiales de trigo y del 15% de las exportaciones de maíz. Pero ahora, debido a las tensiones de guerra con Rusia, esos granos no están llegando a quienes más los necesitan. También recordemos los problemas que ha habido con los barcos y los drones, ¿verdad? Eso tampoco ayuda. Y el incendio que hubo en unos hilos en Francia. Hace apenas un momento. Hace apenas un momento. Los precios del trigo están por las nubes y toneladas de alimentos desperdiciándose. Y mientras eso pasa, 345 millones de personas se enfrentan hambre aguda al borde de la inanición. Es una cifra que se ha duplicado desde el 2020. Ahora, ¿recuerdas esas olas de calor extremo que golpearon el mes pasado? Se espera que el rendimiento del trigo caiga en un 20% en las próximas dos décadas. Y aquí es donde el cuadro se complica aún más. Países como India, que aporta el 40% de las exportaciones globales de arroz, ha tenido que tomar decisiones drásticas como prohibir la exportación de ciertos granos, el arroz principalmente. Pero espera, ¿no en este mundo de oportunidades y de innovaciones? Entonces, ¿cómo es posible que estemos en medio de una crisis alimentaria global? Mira China, el mayor productor mundial de arroz y trigo. Incluso ellos están lidiando con una producción decreciente. Y aunque tienen los medios para importar alimentos, no todos los países tienen ese lujo y pueden dárselo. Lo triste es que redujimos significativamente el hambre en las últimas décadas. En 1970, el 33% de las personas en países en desarrollo pasaban hambre. En 2015, ese número se redujo al 12%, pero ahora los avances de años se están evaporando. Durante la pandemia, el hambre global ha aumentado en un 119%. ¿Cómo es posible? ¿Dónde están los recursos? Bueno, el dinero está ahí. El año pasado, las Naciones Unidas recaudaron 14 mil millones de dólares para alimentar a los hambrientos. Aunque su objetivo era de 40 mil millones, con solo el 5% del presupuesto militar de Estados Unidos, podríamos acabar con el hambre durante un año completo. Y eso sin mencionar las ganancias exorbitantes de las compañías petroleras que se han vuelto multimillonarias en esta guerra, que ganaron más de 100 mil millones de dólares en unos meses de este año. Y también, si contamos las riquezas del Vaticano, que se calculan entre 10 mil y 15 mil millones de euros, o lo equivalente a más de 16 mil millones de dólares estadounidenses, serían suficientes para acabar con el hambre mundial por lo menos dos años completos. El desperdicio de alimentos es un problema grave en todo el mundo y varía de países y regiones. Según la FAO, aproximadamente un tercio de todos los alimentos producidos globalmente para el consumo humano se desperdicia o se pierden. Esto equivale alrededor de 1.3 mil millones de toneladas al año. En las naciones más ricas, incluyendo Europa y América del Norte, gran parte del desperdicio de alimentos ocurre a nivel de consumidor y en la etapa de venta al por menor. Los consumidores en estas áreas tienden a comprar más alimentos de los que necesitan y a descartar los alimentos que aún son comestibles. Otro factor es la confusión con las fechas de vencimiento. ¿Sabías que muchos alimentos son perfectamente seguros y comestibles incluso después de su fecha de caducidad? A pesar de ello, estos productos son descartados y desechados por tiendas y consumidores debido a malentendidos y miedo infundado a enfermedades y obviamente por la mercadotecnia. Vas a comprar más y la industria de comida pues va a tener más ganancias. A ellos no les interesa el hambre. En las regiones en desarrollo como Asia, América Latina y África, el desperdicio de alimentos suele ocurrir en las etapas de producción, almacenamiento y transporte debido a tecnologías inadecuadas y falta de infraestructura. Algunos estudios y análisis han señalado que los países como Estados Unidos y Reino Unido se encuentran entre los mayores desperdiciadores de alimentos a nivel de consumidor, mientras que países como India y China pueden enfrentar mayores pérdidas en las etapas de producción y poscosecha. El tema de las fechas de caducidad y de consumo preferente es un tema que a menudo causa muchísima confusión, pero es crucial para entender el desperdicio de alimento. ¿Cuál es la diferencia? La fecha de caducidad indica el momento hasta el cual el alimento mantiene sus propiedades específicas en condiciones adecuadas de conservación. Pasada esta fecha, el producto podría no ser seguro para el consumo, especialmente en alimentos perecederos como carnes o lácteos. La fecha de consumo preferente se refiere al periodo en el cual el producto conserva todas sus propiedades en términos de sabor, textura y en condiciones normales de almacenamiento. Pasado este tiempo, el alimento podría no tener la misma calidad. Pero no necesariamente representa un riesgo para la salud. Es común encontrar esta fecha en productos como cereales, galletas o conservas. Por ejemplo, los cereales pueden ser consumidos hasta dos o seis meses después de la fecha indicada, siempre y cuando estén almacenados en un lugar fresco y seco. Podrían perder su crujiente, pero aún son comestibles. Las conservas, si no están abulladas, las latas no están hinchadas o con señales de óxido, las conservas pueden durar meses o incluso años después de su fecha de consumo preferente. De nuevo, la calidad puede verse afectada, pero suelen ser seguras para consumir. Pastas, arroces y semillas, estos productos cuando se almacenan correctamente pueden durar meses o hasta un año después de la fecha indicada. Es probable que el tiempo de cocción aumente porque se pueden poner un poquito duros. Por ejemplo, galletas y botanas, si se almacenan en un lugar fresco y seco, pueden durar meses después de su fecha de consumo preferente. Podrían volverse un poco más blandos, ya no ser tan crujientes, pero puedes comerlos. Los aceites, la duración varía según el tipo. Algunos aceites, como el de oliva, pueden durar varios meses después de la fecha indicada, si se almacenan lejos de la luz y del calor. Si huele o sabe rancio, es mejor desecharlo ni seguirle, ¿no? Los lácteos ultrapasteurizados y todos los productos lácteos después de abrir es mejor consumirlos dentro de los 7 a 10 días. Se pueden almacenar bien refrigerados sin abrir durante algunas semanas después de la fecha de consumo, preferentemente. Pero es vital también aquí que los olamos y los probemos. Si están en buenas condiciones, podemos comerlos sin problema. Ahora, congelados. Mientras el alimento haya estado correctamente congelado y no haya pasado por ciclos de descongelación, puede durar meses o incluso años después de la fecha indicada. La calidad, especialmente la textura, puede verse afectada con el tiempo, pero no va a representar un riesgo. Si un producto huele mal, tiene moho o un sabor extraño, es mejor desecharlo independientemente de la fecha de consumo preferente. Además, las personas con sistemas inmunológicos comprometidos o con condiciones de salud especiales deben ser especialmente cautelosas y consultar a un profesional de la salud en caso de duda. Amigos, para concluir, es esencial que como consumidores nos eduquemos sobre estas diferencias y no dejemos que la confusión nos lleva a desperdiciar comida valiosa y recursos. Cada producto que salvamos de la basura es un paso hacia un mundo más sostenible. Hablemos claro. El hambre en el mundo no es un problema de producción. Producimos suficientes alimentos. Es un problema de distribución, acceso y sí, sobre todo desperdicio. Entonces la pregunta no es si podemos resolver la crisis alimentaria, es si queremos hacerlo o continuaremos con este ciclo de escasez y exceso donde el alimento se desperdicia mientras millones pasan hambre y donde millones están muriendo literalmente de hambre. Alba, te voy a sacar de onda con esta pregunta, pero pues hay que leer. Dice Sasha Chaires, Alba, ¿podrías decir qué marca y color de labial estás usando? Está hermoso y se te ve muy lindo. Gracias. Gracias. Este es un rojo y es de Bersbit. Es una marca de labial orgánico. Tiene como una abejita, no. Bersbit. Ajá, Bersbit. Tiene una abejita y es un rojo, creo que es un, es como un carmín. Rojo pasión, porque es jueves de pasión. No les digo. Perdón. Bueno, bueno. A ver, regresemos al tema de las carnes, Alba. Digo, de la, de, de la comida. De la comida. A ver, te voy a decir algo que me estaba yo acordando, que una vez iba yo con un amigo de aquí, te lo dije, ¿no? Yo creo que ya tienen como cinco años de eso. Y de pronto, este, subió a su carro tomates, un pan y cosas podridas. Pasamos al Costco, porque lo iba a acompañar a un lugar y se bajó sin el ticket y, y llevó los tomates podridos al Costco, un paquete de pan blanco, así ya totalmente lamoso y medio paquete de carne abierto. O sea, de los, de los, como visteces, nada más tenían la mitad. Se los regresó, le escanearon el código, que ya hasta olía feo lo de la carne y le regresaron el dinero. O sea, aquí en Canadá, si tú compras comida, por ejemplo, en el Costco y este, y se te echa a perder, puedes ir y, pues, porque no te la comiste, fue tu culpa. O sea, no te la, tenía la caducidad, no fue que caducara antes, sino que no te la comiste, vas, lo regresas y, pues, te dan el dinero, no te preguntan nada, ¿no? La cosa es el desperdicio de comida que eso implica. Sí. Es que, este, algunas, por ejemplo, nosotros somos una familia de cinco, bueno, siete, contando el perrito y el gato. Somos siete. Pero yo, más o menos, cuando voy a comprar, sobre todo en Costco, que te venden así productos a granel muchísimos, si, si sabes que no te vas a acabar todo eso, no lo compres. Te ahorras dinero y evitas desperdicios. Entonces, no lo compres. Si es una charola de comida muy grande, no la vas a meter al congelador, pues, no te la compres. O sea, ¿para qué? Desperdicias comida. Que te van a regresar el dinero, pues, sí, pero estás tirando comida. Esa carne pudo servirle a otra gente. O sea, yo siempre pienso así, no, no me gusta, no estoy, no estoy acuerdo de eso. Sí, un tip, porque mira, dice aquí Alma Gil, que llevan una hora y acabo apenas de recibir la notificación. Amiga, sí, eso nos pasa muy frecuentemente. Por eso, ya lo que estamos haciendo ahora es que de lunes a jueves, mañana dice Alba que nos vamos a conectar, pero ya no sé. De lunes a jueves lo que sí es un hecho, que de lunes a jueves, 6.45 hora de México, 8.45 hora de Toronto, aquí estamos. Te llega notificación o no, porque luego nos hace la maldad de YouTube o así, que nos notifica. Entonces, por eso mejor, digamos, 6.45 hora de México, aquí estamos siempre. Volviendo a lo de la comida, está peligroso. Sobre todo, pues, más que peligroso, es desastroso. Ah, por aquí venía a una amiga que decía que ella guardaba el arroz con hojas de laurel. A ver, déjame ver si lo encuentro. Que decía que ella lo puede guardar hasta por varios años y que le pone unas hojas de laurel. Alcanzó a ver el comentario, según yo lo tenía fijado, y se me fue. Este... Mientras déjame echar un comercial, porque dice por aquí DamerJ. Armen un Discord, un servidor de Discord, y ahí anuncian cuando van a transmitir. Tengo uno que se llama DMXFAM, que, pues, no sé cómo usarlo bien, pero ya lo hice, entonces, para algo me va a servir. Así que quien tenga Discord, pues, un hace a ella DMXFAM y ahí platicamos. No sé bien para qué sirva, pero ahí ustedes me enseñan, platicamos, mandamos mensajitos, lo que sea. También tengo... Tenemos Telegram, y nos llamamos igual de Mexican Family ahí. No hemos armado, promovido mucho estos grupos, pero ahí están. ¿Qué nos pueden servir, sí, para comunicarnos y avisar cuando estamos en vivo, Alba? Sí, ya lo encontré. Se llama a nuestra amiga Lady Sepúlveda. Dice, el arroz guardado herméticamente dura más de 10 años si lo guardas con hojas de laurel y los granos con diatomea comestible. Ahí tienen otro tip, amigos, para el arroz. Sobre todo ahorita que, si no está escaso ahorita en el mundo, va a escasear en unas semanas, porque India bajó su producción. O sea, prohibió la exportación del arroz blanco no basmati. ¡Gracias!